Générique ... 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 Si yo cuando sabes que... ¿Qué? ¿Qué? ¡Ah! 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 ¡Oh! ¡Ah! 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 ¡Mira este... ¡Mira este miento! Que el husband sabe que eso puede ser este. Juan. Tengo una situación. ¿Qué fui? ¿Qué fui? No encuentro ni pantalón negro. El pantalón me da buena suerte. No soy supersticioso, a ver... No puedo даже sin ese pantalón negro. Ok. Espera, déjame un momento. Ese es mi pantalón. Si tú partes con mi pantalón fuerte. ¡Quítatelo! 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 ¡Pero me quedo tú! ¡Me quedo tú! ¡Dame! 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 ¡Ahora sí! ¡Ahora sí! ¿Qué vamos a hacer? ¡De regreso! ¡Y la fuerza me compone! Con ustedes, el técnico de batonera, el creador de Puerto Rico, el que tú querías ver... ¡Joddy Ray! ¡Qué lindo, qué lindo! ¡Gracias, gracias, gracias, gracias! ¡Gracias! ¡Gracias! ¡No se nos vamos a hacer en este momento! ¡Es la tarde, es la tarde, es la tarde! ¡Es la tarde, sí, pero bueno! ¡Gracias por estar aquí! ¡Por la... ¡Por hacer tarde invitación! ¡A la sala de mi casa! ¡Centro de Bellas Artes! ¡Aquí en San Cruce! ¡Muchas gracias, muchas gracias! ¡Gracias! 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 ¡Qué caras no tiene que tener esto con el choc? ¡No, no, no, no! ¡A ver si fuera para pedir un jugoazo, porque querían poder romperlo y quería que el mundo no hay aquí! Pues ahí tiene, ¡con aquí te crema! ¡Te traje hasta mundi! ustedes llegaron ahora hasta el principio de nuevo siempre tienen la guitarra en el show pero gracias por estar vamos a analizar y criticar una tendencia que está rompiendo nuestros sentidos sociales ¿a qué tendencia me tendencia? ¿de qué vamos a hablar de este momento? de la pornificación musical y la cultura general popular ¿te gusta el tema? desde que se dejaron los manicomios y se manifestaron los medios sociales que deben entender todo el mundo quiere todos los niños y los niños que están dirán o harán cualquier disparate para que los monipostos los escuchen y los vengan y ¡Gracias! ¿an los niños que están en internet? ¡No hay majestas! ¡No hay majestas! ¡No hay majestas! ¡No hay majestas! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!